Quiero bailar con esta morena, esta alegre cumbia sabanera Porque yo bailo gozo sabroso, con esta cumbia llena de gozo Mujeres prendan la vela, con la cumbia sabanera La fiesta sigue muy buena, gozan blancas y morenas Música Quiero bailar con esta morena, esta alegre cumbia sabanera Porque yo bailo gozo sabroso, con esta cumbia llena de gozo Mujeres prendan la vela, con la cumbia sabanera La fiesta sigue muy buena, gozan blancas y morenas Agárrate poli con todo Vete como yo conterré, amigo, amigo La fiesta sigue muy buena, gozan blancas y morenas La fiesta sigue muy buena, gozan blancas y morenas